hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí el vídeo de hoy el vídeo de hoy me lo pidió una prima que se llama Jessica que me dijo que le enseñara que se usa cada una de sus brochas que por qué no sabe entonces creo que mucha gente tiene esta misma duda y siempre hablo sobre la brocha para difuminar la brocha para difuminar pero hace mucho hice un vídeo sobre las brochas que vienen como en tu estuche o cuando tú compras una brocha un estuche de brochas el tipo de brochas que vienen más nunca o al menos no recuerdo que me haya puesto de que esta brocha sirve para esto esta brocha sirve para el otro no me acuerdo entonces de esto se va a tratar el vídeo de hoy aquí enfrente de mí tengo tengo muchas brochas hoy porque obviamente fui construyendo mi kit o sea compraba lo mejor un kit o me regalaban uno y agarraba dos que tres brochitas que me servían y van para mi kit que uso para maquillarme yo o maquillar a mis clientas también hay brochas que he comprado por separado de que este me gusta y las compramos y así entonces lo que voy a hacer ahorita es que voy a tratar de encontrar todo un kit la verdad no les prometo mucho porque fernanda me agarra muchas cosas pues bueno creo que estas son todas las de un kit hay kit de brochas desde 12, 18, 24, 36 brochas ya depende lo que tú estés buscando no necesariamente entre más es mejor a veces vienen muchas repetidas entonces pues trata de encontrar lo que te sirva más o para lo que lo necesites los voy a empezar con las grandes y después nos vamos a pasar a las chiquitas entonces si te encuentras una tipo así que es como de abanico este se puede usar para el contour bronzer o blush yo normalmente no uso ninguna de este tipo pero se puede usar para esto si te encuentras una de abanico pequeña que es más o menos la misma idea pero más chiquita esta se usa para el iluminador yo tampoco uso esta pero para esto es un parpadeo mi luz después esto no es este kit es de otro pero si te encuentras una brochita tipo así que se les llama lengua de gato esta es para aplicar la base o aplicar correctores o productos en crema tampoco uso esto se me va a fundir un foco ya tenemos una brochita que es como de bolita peludita esta se usa para el blush regularmente o polvos puede ser para aplicar polvo translúcido puede ser para bronzer etcétera y en este mismo kit había una brochita angular este tipo de brochitas yo las recomiendo específicamente para mi bronzer o para mi contour porque como que la formita así inclinadita llega mejor no sé tengo que cambiar un foco porque se me estaba fundiendo y estaba parpadeando y me estaba dando ansia porque sentía que todo iba a explotar si se encuentra en una brocha tipo así como más densita redondita y todo está regularmente es para polvo translúcido y puede ser para sellar así como que para polverte toda tu carita obviamente es más grande como para abarcar más área y no tienes que ser como tan precisa ahora aquí ya se pone complicado porque para los ojos hay muchos entonces vamos a empezar por las fáciles o las que no considero como tan necesarias número uno las odio no deben de existir este tipo de brochitas las que tienen la puntita de esponjita esto lo ha usado a mi mamá cuando se maquillaba esto ya no se usa no sirve para nada las odio regularmente un kit te trae dos o tres de esponjita entonces yo los uso uno, dos, tres, cuatro, cinco tengo nueve brochas que son planas y hay de diferentes tamaños hay unas más grandes que otras hay unas minis minis y éstas se pueden usar para diferentes propósitos las minis minis yo las uso regularmente ya sea para los labios para limpiar mis cejitas ser un poquito más precisa para qué más uso estas chiquitas es muy raro que yo aplique sombras con estas las chiquititas más que nada son como para temas que ocupan un poquito más de detalle a lo mejor aplicar como lucecita en esta parte de tu ceja para cositas como chiquitos, detallitos para eso uso las chiquitas después tenemos otras dónde están es que entre tanta cosa se me pierde las que también son planas pero que están un poquito más grandecitas estas yo las uso para aplicar sombra en mi párpado móvil normalmente regularmente aplico la sombra en el párpado móvil con mi dedito ya lo han visto ya sea sombra metálica o sombra mate pero cuando quiero como una un poquito más de detalle más limpio más intensidad en mi look a veces uso de estas cuando son sombras metálicas tomo la sombra, humedezco un poquito, aplico y cuando son sombras mates entonces pongo una base ya sea corrector o primer tomo mi sombrita mate y sello es cuando necesito un poquito más de precisión entonces si te recomiendo mantener estas en tu kit uno o dos dependiendo que tanto las uses tenemos brochas planas pero angulares angular pues obviamente que está como en diagonal o en un ángulo verdad entonces aquí tengo dos pequeñitas estas dos pequeñitas se pueden usar tanto para la cejita como para el delineado yo las para el delineado recomiendo que sean más delgadas que sean así como que literal nadita para que el delineado te salga bonito y cuando son para cejas pues bueno con que tengas un buen producto en crema o algo para definir y ya rellenar está super bien las angulares después tenemos otras un poquito más grandes que se pueden confundir con las que yo aplico en los ojitos en el párpado móvil pero estas que son angulares las utilizo para maquillar la parte de abajo de mis ojos me es más sencillo o más accesible tener algo angular para la parte de mis ojos de abajo porque si de por sí es como un poquito complicado o incómodo ponerte algo tan cerca y estártelo moviendo y verlo a lo mejor esto te da como un poquito más de flexibilidad o no sé cómo llamarlo un poquito más a gusto al menos estos me gustan para eso pero vuelvo a lo mismo tú tienes que buscar lo que a ti te sirve después nos podemos encontrar una brochita tipo así como un cepillo de dientes que no sabemos ni para qué es esta es para las cejas mucha gente usa este lado el que es más como un peine para sus pestañas para peinarlas o sostenerlas y después pasar el rimel y este es para cepillar tu cejita peinarla y difuminarla y por último de este kit tenemos dos brochitas tipo barrilito esta está como más de puntita y esta está totalmente plana estas dos brochas se utilizan para difuminar estas no me gustan en específico porque el pelito está como muy duro muy tieso a mí me gustan más como más fluffys con un poquito más de movimiento porque es más sencillo difuminar con algo fluffy con movimiento que algo como durito entonces realmente yo no recomiendo este tipo de brochas o sea que utilices este tipo de brochas para difuminar te recomiendo que compres específicamente brochas para difuminar ya les he enseñado en diferentes ocasiones mis brochitas para difuminar que son más peluditas son un poquito más suaves esto también sirve pues para que no te estés lastimando el ojo de tenerlo que tallar tanto y tanto y tanto para que se difumine bien entonces estas son las que yo uso para difuminar que son las que compro aparte normalmente estas no vienen en los kits normalmente te las venden de que por separado porque son un poquito más específicas para mi base de maquillaje yo utilizo brochas tipo así que son las kabuki que son las que son planas y muy como densitas a mí me gustan más estas que las lengua de gato porque siento que puedes también aplicar así como que a palmaditas puedes hacer círculos puedes hacer va y ven y con esa siento que tienes o sea no tienes la facilidad de hacer un círculo por ejemplo y difuminar todo con esta siento que dejas como rayitas o brochazos y con este tipo de brochas siento que no se difumina mejor entonces estas son las que yo uso para aplicar mi base para aplicar mi corrector o sea para aplicarlo en la cara si uso una brochita plana tipo estas con las que pongo sombrita en mi párpado móvil pero para difuminarlo uso otra brocha esta es un ejemplo de ellas es angular y es como una mezcla entre kabuki y brochita angular no sé está curiosita la forma esta es de Rio Techniques esta que les mostré de la base es de Amor Us entonces realmente son marcas económicas no tengo brochas como muy costosas pero creo que ayuda mucho el tipo de pelito y la técnica con la que hagas las cosas entonces esta me gusta porque está angular y me ayuda a llegar como bien cerquita de mi lagrimal y nuevamente puedo hacer este principio de aplicar primero como a golpecitos o a palmaditas para dejar todo el producto ahí y después difuminar como los bordes y que todo se vea uniforme esto también lo puedes hacer con una esponja pero no sé me acomode mejor con brocha si te viene una brochita así que parece como un borrador de lápiz esto es para difuminar también no me encanta porque es muy durita entonces si tú te maquillas tú pues bueno tú sientes que tanta fuerza y que tanta presión estás aplicando pero si estás maquillando una clienta creo que puede ser un poquito molesto que te estén como tallando tanto entonces no utilizo mucho esta pero si te viene en tu kit una de estas es para difuminar puedes poner de que tu delineado y luego lo difuminas como para que se vea tipo smokey y se ve muy cute estoy tratando de ver qué otra brocha puedo como mostrarles aunque no sea este kit pero que otra brocha puedo mostrarles ay ya sé cual estas que también las odio con todo mi corazón estas son para delinear pero las odio porque los pelos están normalmente muy largos no están como firmes entonces están muy aguados y siento que o sea es mucho es mucho largo desde donde yo lo estoy agarrando por más cerca que lo agarre no sé no me gustan pues creo que estas son como las básicas las que realmente te pueden venir en tu kit que brochas les recomiendo yo que compren que normalmente no venden en un kit de brochas ni aunque tengan 84 brochas en una misma brochas para difuminar peluditas fluffies a lo mejor una brocha para base te puede servir muy bien eh híjole yo recomiendo mucho esta y la neta a mi me gusta mucho es de Amor Us el modelo es 920 es una brochita para cejas yo tengo dos porque una la uso para cejas y otra la uso para delinearme es angular es muy delgadita muy chiquita y te ayuda a ser precisa te ayuda a que tu delineado quede más como rectito no tan grueso tu ceja también como te ayuda a hacerla definida desde un inicio y no tener que borrar todo con corrector pues si alguien fuera lo demás lo pueden encontrar en kits mi kit el que yo uso con mis clientas yo lo he ido armando en el transcurso de los años no osea se escucha muy exagerado pero es verdad he comprado kits me han regalado kits entonces de ahí digo ay esta me gusta esta también esta también ok compro una separada entonces a lo que voy es que no necesariamente tienes que usar un kit puedes armar el tuyo propio personalizado VIP como le quieran llamar que son todas las brochitas que te van a ir sirviendo eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi web Liz Guajardo en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de Youtube nos vemos a la próxima bye bye oigan yo ya me voy me estoy asando yo me peiné hace rato y ya no traigo nada se me esta derritiendo la vida bye